Música Dios les bendiga amados hermanos, en este día de hoy, el Señor ha sido grande con cada uno de nosotros Damos gracias al Señor por las misericordias que Él ha tenido hoy, que son nuevas, gloria al Señor Damos gracias al Señor primeramente también por la vida, gloria al Señor que Él nos da, aleluya Damos gracias al Señor por los alimentos, aleluya Damos gracias al Señor por cada vida de uno de ustedes, amados hermanos Les saludamos hermano Kevin Gutiérrez desde Honduras Para compartirle hoy los jóvenes un tema de la palabra del Señor Dios Todopoderoso, aleluya Dios bendiga también a nuestro Pastor Pedro Pablo Amaya, Dios le dé fuerza y fortaleza cada día para continuar hacia adelante Los hermanos que no pertenecen a la iglesia virtual Dios también los pueda bendecir a todos en grande manera por igual, aleluya Queremos compartirles el tema que se titula la palabra de Dios El tema se titula la palabra de Dios La palabra de Dios, amados hermanos, como la podemos ver es la Biblia, gloria al Señor La que usted tiene ahora en sus manos, la que ahora tenemos en diferentes versiones, diferentes lenguajes, gloria al Señor Idiomas, aleluya Es la palabra de Dios, aleluya La palabra de Dios no fue que alguien la recibió bajada del cielo O que Dios le dijo al hombre, ten esto, esto, esto es para que te guíes No, sino que Dios utilizó a los santos hombres, gloria al Señor, para Hubieron unos hombres, gloria al Señor, que fueron inspirados para escribir la palabra del Señor Esos hombres son los autores de cada libro, aleluya Fueron inspirados por Dios, aleluya Para escribir la palabra de Dios a fin de que todos nosotros podamos dirigirnos por ahí Para poder alcanzar la salvación, aleluya Leemos la palabra en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, amén Toda la escritura es inspirada por Dios Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra La escritura, toda es inspirada por Dios Es útil para redarguir, para sacar aquello que nos sirve, aquello que nos está agobiando Aquello que nos está debilitando La palabra de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, aleluya La palabra de Dios es útil para enseñar Para enseñarlos a caminar en esta vida, aleluya Es útil para enseñarlos a cómo aprender a caminar en este mundo, aleluya En justicia, caminar justamente, caminar rectamente delante de Dios La palabra de Dios es la que nos enseña, gloria al Señor, aleluya La palabra de Dios es que nos corrige a nosotros Cuando nosotros cometemos una falta, cometemos un error O cuando estamos en algún error, en algún incorrecto Si nosotros nos vamos a la palabra La palabra de Dios será la que nos corregirá La palabra de Dios será la que nos dará instrucciones, aleluya Para nosotros poder seguir avanzando con bien Para poder nosotros seguir caminando en este camino, aleluya La palabra de Dios no puede nadie ponerle Ni nadie puede tampoco quitarle Porque el que lo haga, Dios quitará su parte del libro de la vida Y si, gloria al Señor, aleluya Le quitan a la palabra también O si le aumentan, gloria al Señor Dios traerá las plagas que están escritas en el libro, gloria al Señor Así que no podemos quitarle ni ponerle a la palabra del Señor Ya que ella es útil para instruir también en justicia, gloria al Señor Así que cada día, amados hermanos Tratemos de leer la palabra del Señor Si no la podemos leer hoy, pues Leamos la gloria al Señor Tratemos siempre de meditar en la palabra del Señor Ya que ella es la que nos instruye, gloria al Señor Ya que en ella encontramos la verdad Nadie puede engañarlo si leemos la palabra del Señor Pero si no leemos la palabra de Dios, aleluya No podremos ser llenos de Dios No podremos estar cerca de Dios Porque cuando nosotros estamos apegados a la palabra Leyendo la Biblia, la palabra del Señor Usted siente un cambio, usted siente una fuerza Una fortaleza en su vida, gloria al Señor Estamos compartiéndole el tema La palabra de Dios Que es útil para enseñar, para redarguir Para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Así que intentémoslo cada día Tratemos de leer un versículo cada día Tratemos de meditar en un capítulo cada día, gloria al Señor Tratemos de meditar en las historias de la Biblia La palabra del Señor, aleluya Y cada día creceremos espiritualmente Pero si no leemos la palabra Porque ahora hay muchos que no leen la palabra Gloria al Señor Sino que pasan días, pasan meses Y así se van, gloria al Señor Hay que leer la palabra para que Dios sea Ayudándonos, nos fortalecerá Leer la palabra, claro que sí Gloria al Señor Así que Dios les bendiga Mi hermanito Josué les compartirá Una cita de la palabra del Señor Dios Todopoderoso Amén Dios les bendiga mis amados hermanos Mi nombre es Josué Lemos Y hoy vamos a leer Salmos 119 También lo leemos en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo, Amén ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra Amén Nos ahogamos en un mar de impureza A cualquier parte donde miremos Descubriremos que la tentación conduce a la vida impura La salmista hizo una pregunta que nos preocupa a todos nosotros ¿Cómo podemos permanecer puros en un ambiente impura? No podemos hacerlo por nuestras propias cuentas Sino que debemos tener consejos Y fortaleza Muchos más dinámicos Que las influencias tentadoras que nos rodean ¿Y a dónde encontramos esta medida de fortaleza y sabiduría? Al leer la palabra de Dios La Biblia Y al practicar lo que ella dice Amén También tengo otro versículo Que está en Salmos 19 105 También lo leemos en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén La para es a mis pies tu palabra Y lumbrará a mi camino Amén Es obvio que si caminamos En la noche en medio del bosque Necesitaremos una luz Que nos impida tropezar con las raíces de algún árbol O caer en algunos hoyos en esta vida Andamos a través de un bosque oscuro de maldad No obstante La Biblia puede ser la luz Que nos muestre el camino Hacia adelante Para así no tropezar al caminar Nos revela las raíces Enredadas de las filosofías y falsos valores Estudia la Biblia Para que pueda ver su camino Con la suficiente claridad Y así permanecer en la senda correcta Amén Aquí termine mi participación Y les dejo con la hermana Leslie Le bendiga Pastor Dios le bendiga a los hermanos que nos acompañan Yo les traigo tres versículos El primer versículo se encuentra en Hebreos 4.12 Lo leemos en nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén La palabra de Dios es viva Eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Penetra hasta partir el alma Y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Amén hermanos El siguiente versículo se encuentra en Jeremías 23.29 Lo leemos en nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén No es mi palabra como un fuego Dice Jehová Y como un martillo que quebranta la piedra Amén hermanos El siguiente versículo se encuentra en Salmos 1.1-3 Lo leemos en nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Amén Gloria a Dios La palabra de Dios es vida Como vemos Ella es quien nos habla Y nos enseña a través de la palabra Que tenemos el conocimiento De lo bueno y lo malo Y es la que nos instruye A vivir como a Dios le agrada Amén Y vemos en Salmo 1.1 Que es bienaventurado Bendecido es aquel que se deleita en su palabra Y medita en él de día y de noche Vemos en Salmo 119-105 Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Es la que nos guía La palabra de Dios es la que nos guía Porque es luz para nuestro andar Amén hermanos Hasta aquí nuestra participación Dios los bendiga Y será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!